Cómo rootear Realme 8 Pro de tres maneras fáciles. ¿Qué es rootear? Rootear Android simplemente significa darle a tu teléfono una superpotencia. Una vez que rootee su teléfono, tendrá control total sobre su sistema Android. Después de rootear su teléfono, puede instalar kernels personalizados y ROM personalizados, desbloquear su teléfono y eliminar aplicaciones preinstaladas. Pero antes de rootear su teléfono, es muy importante conocer las ventajas y desventajas de rootear su dispositivo Android. Función raíz de Realme 8 Pro. Estas son algunas de las ventajas de rootear Realme 8 Pro. Después del proceso de enraizamiento, puede personalizar su teléfono según sus requisitos. Puedes flasear una ROM personalizada. Los usuarios tendrán el control total del teléfono inteligente. Puede realizar fácilmente una copia de seguridad completa de su teléfono Android. Esto permite que se instalen aplicaciones y juegos no compatibles. ¿Desventajas de rootear Realme 8 Pro? Estas son algunas de las desventajas de rootear Realme 8 Pro. Si rootea su Realme 8 Pro, perderá la garantía de su teléfono. No podrá recibir actualizaciones del sistema del fabricante de su teléfono. Si omite algún paso mientras rootea, su teléfono puede quedar completamente muerto. No podrá instalar actualizaciones OTA en su Realme 8 Pro. Requisitos iniciales. Primero, cargue completamente su Realme 8 Pro. Si no, existe un alto riesgo de quedar atrapado entre el proceso. Asegúrese de que el cargador de arranque de su teléfono esté desbloqueado. Consulte nuestra guía aquí. Además, realice una copia de seguridad completa de su Realme 8 Pro. Esta guía es sólo para rootear Realme 8 Pro. No intente este método en ningún otro teléfono inteligente. De lo contrario, su teléfono puede volverse inutilizable y muerto. Sección de descargas Plataforma SDK ZIP Ahora que conoce los pros y los contras de rootear el teléfono inteligente Realme 8 Pro, pasemos directamente al proceso. Asegúrese de completar los requisitos previos mencionados antes de continuar. En primer lugar, descargue SDK Platform ZIP y extraígalo. He proporcionado el enlace de descarga en la sección de descargas. A continuación, debe descargar el archivo de recuperación TWRP para Realme 8 Pro. Puede descargarlo desde el sitio web oficial. Luego extraiga el archivo SDK Platform ZIP en su escritorio. Ahora copie el archivo TWRP Recovery. ING en la carpeta SDK Platform. Cambie el nombre del archivo de recuperación a TWRP.ING. Ahora escriba CMD en la barra de direcciones de la carpeta de la plataforma SDK y presione Enter. Una vez que presione Entrar, se abrirá una ventana de comando. Luego, conecte su teléfono inteligente a su computadora. Computadora portátil y escriba el siguiente comando. Recuerde, si ve una ventana emergente de permiso en su teléfono, permita, cargador de arranque de reinicio ADBEL comando anterior iniciará su teléfono en modo FastBot. Una vez que su teléfono arranque en modo FastBot, escriba el siguiente comando. FastBot TWRP.ING.RECUPERACIÓN DE DATOS FLASH. Espere un tiempo para que se complete el proceso de flaseo. Una vez hecho esto, escriba el último comando para reiniciar el dispositivo. Reinicio FastBot eso es todo. Ha instalado con éxito TWRP RECOVERY EN REALME 8 PRO. Vamos a rotear REALME 8 PRO MÉTODO 1. Rotear REALME 8 PRO usando MAGISC. El método raíz de MAGISC es un método muy avanzado y más seguro. Y la mejor parte de este método es que recibirá una actualización de OTA y podrá usar las aplicaciones bancarias sin ningún problema. En primer lugar, descargue el último archivo ZIP de MAGISC en su teléfono. Transfiere el archivo ZIP de MAGISC al almacenamiento interno de tu teléfono. Y asegúrese de tener un software de recuperación dedicado instalado en su teléfono. Ahora inicie su REALME 8 PRO en modo de recuperación presionando el botón Bajar volumen más encendido al mismo tiempo hasta que vea la animación de arranque. Toque instalar desde la página de recuperación de TWRP. Ahora busque el archivo MAGISC.zip de su almacenamiento interno y seleccionelo. Después toque deslizar para confirmar flash. Luego reinicie su teléfono. Una vez que su teléfono esté encendido, instale MAGISC Manager APK. Ha roteado con éxito su REALME 8 PRO. MÉTODO 2. Rote REALME 8 PRO por su perso. Este método es el método de enraizamiento más común. Para este método, necesitamos una recuperación TWRP o cualquier recuperación personalizada. En primer lugar, descargue el último archivo zip de su perso en su teléfono. Luego, mueva el archivo su perso zip al almacenamiento interno de su teléfono. Asegúrese de tener un software de recuperación dedicado instalado en su teléfono. Ahora inicie su REALME 8 PRO en modo de recuperación. Haga clic en instalar desde la página de recuperación de TWRP. Ahora ubique el archivo zip supersu de su almacenamiento interno. Seleccione el archivo zip y arrastre para instalar. Una vez que se complete el proceso de actualización, haga clic en reiniciar sistema. Eso es todo. Ha roteado con éxito su teléfono inteligente REALME 8 PRO. Debe leer, ROAD REALME NARZO 30 PRO, MÉTODO 3, ROAD REALME 8 PRO por KINGO ROAD. Si está buscando un método que no requiera una PC, KINGO ROAD es la mejor opción para rotear REALME 8 PRO sin una PC. En primer lugar, debe descargar la última versión de KINGO ROAD APK. A continuación, vaya a configuración, luego a seguridad y luego a la opción para habilitar fuente desconocida. Instale este archivo APK en su teléfono. Ahora abra la aplicación KINGO ROAD y haga clic en el botón ONE CLICK ROAD. Su teléfono puede reiniciarse varias veces, así que no entre en pánico. Espere unos minutos y deje que el proceso se complete. Cómo verificar si su REALME 8 PRO se ha rooteado con éxito o no. Si desea confirmar el estado de ROAD y desea verificar si REALME 8 PRO se ha rooteado correctamente o no, siga los pasos que se detallan a continuación. Primero, descargue la aplicación ROAD CHECKER de Google Play Store. Luego abre la aplicación. A continuación, haga clic en VERIFICAR RAÍZ. Ahora, aquí verá el mensaje FELICITACIONES. El acceso de ROAD está instalado correctamente en este dispositivo si su dispositivo ha sido rooteado con éxito.